Hola a todos, bienvenido nuevamente a mi canal, mi nombre es Irfan, yo soy Pakistán y vivo en México. Tengo hoy un vídeo para Reaction, espero que te guste este vídeo, me gusta mucho por ejemplo aquí México, estilo de vídeo aquí, por ejemplo esto, un vídeo es News Channel para mucha gente y es como hablar frente a la cámara, es muy difícil, pero ahorita checar este vídeo, después de darme Reaction, listo. Un saludo, algún mensaje que quieras dejarle al pueblo de México? No, nada, nada. Salí cuando el señor Don Chava me dio el dinero, los 6.800, le pagué 1.800, a la gente me quedaban 5.000 pesos libres a mí, me quedaban 5.000 pesos, me acordé del queso, dije el queso como que el señor me iluminó, el señor de arriba, el diosito. ¿Qué fue lo que pasó? Ah, no, pues aquí chocaron, se amarraron, y toin, 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 ni mocos. Uno contra otro, parecían chorizos, que se amarran, compá. ¿Tú también? Sí, yo también, venía en esta, y hicimos cadáver aquel, ni pedo. No sé. ¿Qué puede pasar? Aquí, ¿quién paga? Pues el que pega, ¿no? El que pega, paga. Ajá. ¿Y a mí? ¿Ya te tocó bailar con la búsqueda? Sí, yo como quiera, soy chalán y estoy ganando. Ajá. Y si me está viendo mi jefa, pues, que me traigo unos lonches, ¿no? Porque, pues, la verdad, traigo un chico de hambre. Oye, pero hoy es viernes, es vigilia. ¿Qué lo quieres? De frijolitos, se puede, con huevito. Sí, además. Unos chilitos jalapeños y un chesquito. La vez pasada venían correteando a cuatro muchachos y se metieron en el solar baldío de aquí, de la aduana, y está muy peligroso, ya hay muchos árboles. Entonces nosotros tenemos miedo porque tenemos, pues, chamacas, yo todavía señorita, dizque señorita, jajajaja, señorita, ¿verdad? Pero, pues, digo yo, no, ¿no está? Ya digo, dizque señorita, no me hagan grabado eso. Cuando me arrestaron los extraterrestres y cuando yo fui para allá, pues, la verdad, la primera experiencia que tuve fue, pues, de que me cagué en el camino, la verdad, ¿no? Porque, como yo no sabía que para allá no había baños, pues, me fui en Greña, la verdad, me fui en Greña, y no, no, no me dijeron estos vatos, pero... Pero, pero, ¿cómo llegaron ellos o cómo? Llegaron por mí a la casa y yo, la verdad, estaba viendo la tele y cuando se puso la tele así como en estática, pues, yo ya vi que estos vatos, como viajan atrás de la luz, yo me le quedé viendo la tele y la chingada, entonces, cuando yo veo que de dentro de la tele salió una pata y luego salió la otra y ya salió el cuerpo y se paró el vato y me dijo que ahí te encargo, me dijo venimos por ti. Te encargo. Y yo cuando me dijo eso, la neta, me dio un chingo de miedo, güey, no, no me la acababa. Recibió usted el tapabocas acá en el portal de Transmilenio. Me pareció muy bien y es una campaña educativa y me parece que todos debemos utilizarla. ¿Cómo se debe utilizar, ya sabe? Pues, la verdad, debe taparse de aquí, de la nariz y hasta al mentón. ¿Lo tiene en el bolsillo? Acaba de recibirlo. Vamos a ver cómo se utiliza este tapabocas que es esencial y uno ve en la calle cómo la gente equivocadamente lo está utilizando. Este señor nos va a ilustrar a través de un ejemplo sencillo y claro cómo de utilizarse. Esta es la manera más... Al contrario. No, pero creo que así nos impone. La verdad es que nos confundió un poco más. Esta puede ser una opción. ¿Cómo lo está haciendo el señor? ¿Por qué le gusta chupar la paleta? Sabe buena. ¿Y le gusta así, grandota? Sí, mediana. ¿Sí, mediana? ¿Grandota no? No, mediana. ¿A ti la cuenta? Sí. ¿Cómo está así? Sí. ¿Y con chamoy? Sí, con chile. ¿Con chile? ¿Te gusta el chile? ¿Grandota no? O sea... Sí, con chile. ¿Te gusta el chile? Sí, con chile. ¿Te gusta el chile? Sí. ¿Te gusta el chile? Correo no queremos aparte de todo acá nos mandaron hace como dos horas y media tres este granaderos y nos golpearon la mayoría éramos mujeres y niños veo que usted está embarazada no 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 esté embarazada listo 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 esto si me gusta este vídeo pero esto diferente estilo por ejemplo aquí hay mucha gente tremendo con toda la gente por ejemplo mujer también hambre con mujer mucho tremendo mujer con hambre también pero en mi país allá mucha gente sirio no mucho tremendo para ejemplo aquí gente frente de la cámara cámara por ejemplo olvidar esto es normal pero allá igual también pero aquí extra estas casas por ejemplo tremendo gente mucho tremendo con otra gente para eso me gustan mucho este estilo de vídeo pero después yo dame de acción con otro vídeo igual mismo otro vídeo también pero la última vez como yo uno vídeo upload a mucha gente le gusta en comments me si le gusta mucho otro vídeo también por favor para eso yo este vídeo reacción pero otra vez yo otro más vídeo de mi reacción espero que te te gusta estilo de este vídeo adiós lafis